Catando los cuartos como un charlatán Tirándolos pa'rriba pa' que baile Coco Tang Po-Po-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Tan Tirándolos pa'rriba pa' que baile Coco Tang Tirándolos pa'rriba pa' que baile Coco Tang Para mí no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán Todas las menores como Leo me lo dan Me paré para la nevera y todas las ropas se quitan Amanecimos rafando y guayando fracatán Las mujeres están fit, me levantan el loco Acaco, pelados, polvos de orinoco Los tigueres que andaban con ellas no los conozco Le pedí 40 champañas y quedaron locos Amanecieron todos en el apartamento mío Le dimos para la playa el teteo y para el bote mío Un reguero de tigre atrevió Yo cuando se dan dos patrillas leque donde quiera hacerme un lío Los cuartos que a mí me quedaban